delicioso y también es verdad, es que a ver, la Sibir es muy golpida de hecho, el viernes todo el mundo diciéndome que Naila, que si, está fuerte Naila, no sé, no sé cuál sacaron la primera Naila en la LEC y perdió hardcore contra la Sibir de Flaket Flaket quedó 9-0 y Naila, pues, se come una mierda pero bueno el tema es, he hecho streaming domingo porque a lo mejor mañana no puedo hacer direct pero bueno ya iré comentándolo, ¿vale? lo tendréis por redes sociales ese último minión ha muerto demasiado rápido pero bueno quiero sentirlo en todo el arma me lo concede dos ¡Ah! ¿Primo? todos están mirando soy cantante sin voz que bailarín sin piernas ok ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! iba a flashear menos mal que han pillado el level 2 y lo he podido ver a tiempo, tío he flasheado, te lo juro pero bueno, está bien vale, Barry luego lo veo, tío que hoy era mi día libre y no iba a haber hecho directo pero al final he tenido que hacerlo por una cosilla de última hora que me ha salido, ¿sabes? digo, a ver si se mueve pero ni se ha movido ah, lo bueno es que a la luz le he clavado el el primer stun, tío y eso ha sido god, eh ha sido muy god, tío si hubiera ward incluso flashearía, tío para la lulu ¿what? no sufriré esta fealdad nos diríamos fácil, eh a estos el gordo mira, está de guay aquí esto es lo único para mí ay, que mal he tirado ese AW un poquito más arriba el AW, tío y le pegaba, loco me llaman loco que artista no está loco eso me doblo un poquito más arriba, tío y lo mataba en plan la stuniaba y le pegaba, tío pero bueno, bien de los jugando rack and support a ver si eres muy bueno sí pero grandero subirías cuando por ejemplo Nautilus Karma Yumi ¿sabes? que son caminos que están broken tan Kench ¿sabes? que es lo más roto en la top lane lo más roto en la top lane fuera de NAR te diría a mí es que NAR me parece que está muy broken NAR ORN WEN me parece que están extremadamente rotas ZEJUANI por ejemplo me parece que está broken también no sé estamos hablando del competitivo te diría eso estamos hablando de solo Q me parecen muy fuertes campeones luchadores ¿sabes? que buen tornadito de YANA levantó a las dos me perece para solo Q sí a ver para solo Q en general todos Ivana por ejemplo también está bien últimamente estos parches en top depende mucho de lo que te guste tío no hay un top lane que digas vale con este top lane hemos ganado los hay muy rotos no llego tío que si voy por ahí me la estoy jugando tío si voy por ahí me la estoy jugando tío mira como bailan mis marionetas uno ahora con el 6 tendría que entrar ya entrale dios ¿qué habéis hecho? yo tengo maná para la Q tío si hubiera maná para la Q la intentaba ni que sea pero bueno creía que iba a haber acertado el charm tío si acierta el charm le pego la le pego la W y lo tiré al charm pero no sé quema el farmeo para la partida más sencilla que estoy teniendo aquí en bot tío ¿puedo sacar la primera plaga aquí? creo que sí ¿no? a ver tampoco ha sido regalarle skills porque se ha llevado una que es la del Aries la llena ha muerto en torre así que nice está bien está bien porque tengo que vaciar les ha comenté minions y ha perdido oleada tío pero bueno han llegado Arturo bienvenidos chicos recuerdo podéis dejar vuestro follow gratis al botón del corazoncito te agradece un montón pero no más van a ser level 6 o ya son level 6 y es casi posible le diría ahora mismo ganar la botlane a no ser que venga el Warwick o la Ari y les pego un stun ¿sabes? le diría que es muy imposible creía que había cancelado el básico pero bueno ha sido bien grande cactus tío por el apoyo loco por esos 16 mesazos muchas muchas gracias por el apoyo tío ¿qué tal? ¿todo bien? 16 meses aquí siguiendo el canal siguiendo el contenido grande tío recuerdo que los suscriptores tenéis el hueco 100% chicos tenéis preferencia la de jugar conmigo ¿vale? qué pena tío trascenderás a través de mi obra no es suficiente ser bueno debo ser perfecto ¿vale? ¡oh! Está bien, está bien, está bien Vale, está bien Está bien, está bien Me lleva la kill, tío, nice Me hubiera gustado matar a la Vayne Pero bueno, la forzamos el flash Forzamos muchas cosas aquí, tío Además que se sacó una triple, tío Lo malo es que Jay se sacó una triple Y jugar contra Jay siendo Jhin es muy complicado, macho Pero bueno, a ver si arriba sacan cosas Darla, ¿no? Brother, tienes R En plan Que lo matáis Tienes R, R ¿En qué momento te vas a morir ahí, tío? Bueno, que debería haber tirado R arriba, tío Bueno, que tira R arriba Matar a la Wen y tirar en torre Problema, no tengo la E, tío No tener la E es muy jodido Porque ahora no puedo ponerla ni aquí ni aquí ¿Sabes? Si pudiera poner la E ahí sería muy clave Pero bueno Le sigo sacando ventaja a la Vayne de 20 minions Aunque voy 30 por debajo, tío Pero bueno Y tan mal No tiene un guardián ahora Tienes de pedida, Grack Todo bien ¿Pero qué le pasa a la W, tío? Está broken Así que estoy más muerto yo aquí ¿Qué le pasa a la W, tío? Está muy broken Ay, ese es tu uncillo ¡Corre pa' torre! Vale, está bien, está bien Quiere que ahora nos acerca Está guay Podría haber salido mucho mejor Pero bueno No me voy a quejar, tío Vaya Vaya, por Dios Tío, si hubiera acertado mi ulti La Lulu se hubiera muerto antes Se hubiera acertado la doble Plan Se hubieran muerto mucho, mucho antes, tío Pero bueno ¿Pues doble? Nice Buena Buena arda, buena arda, buena arda Estoy llegando, eh Lo por todo, fuera De locos Sacamos, Drake Drake, Drake No lo echaste Si sois nueve Era persos Yep ¿Qué línea me recomiendas jugar? En base a En base a saber jugar O no saber jugar Si no sabes jugar Te recomiendo la top lane Si sabes jugar Te recomiendo el support O la jungla Luego otra cosa es que te guste O no te guste La top lane Es casi siempre lo mismo Estás en plan Te pegas Y el que más El que más se pegue Es el que gana Así funciona la top lane A ver, lo bueno No tengo esto todavía Si no se lo hace el Warwick Me lo hago yo, tío La gana tiene R Y yo tengo G ¿Vale? Podemos pegarnos, tío Nadie lee el título No, no, nadie Los títulos están Para no leerse, tío Lo malo es que me saca Un level Este pibe Y eso se va a notar mucho Una vez que te saca level Es un dolor de cojones Aunque solo juega Cuando está la Lulu Eso está bien Lo bueno es que esta tía Tiene R todavía Primera torre Para el midlaner Por el tema de rotaciones ¿A quién le cae eso? Toma Uy, uy, uy Digo, aquí se lo ha jugado Con el flash Pero bueno, viene este frico otra vez Tiene la R todavía este pavo Aunque yo tengo G Al, ya no tiene la R también ¿Warwick? Ya no tiene R Ya no tiene manapa la R Así que venga Jace Te diría que estamos bien aquí No es como os caiga el Jace Hasta el medio Bueno, ya tengo el Pintura ganado Con el Pintura ganado Creo que me ha one shoteado Un par, ¿eh? Por la coña En plan, la vengo en el Pintura ganado Como le haga el combo del Del cuarto básico O sea, del cuarto básico Le saco 50 minions Y voy muy tocho, ¿eh? Tengo 10 cosechas oscuras, tío Lamentablemente la Janna No tenía mana ahí, tío Si llega a tener mana Podríamos haber salvado al Warwick Pero bueno, tío El Garen va guay Está bien, está bien Estoy contra random Sí, sí, estoy contra random Estoy con subs Pero contra random Vale Está bien Una vez he gastado el auto de Lulu Solo queda irse para atrás Y esperar a que se le vaya Y en el momento en que se le vaya Vamos para adelante Ya está el friki esto Otra vez aquí, ¿no? Si viene el ARI Podemos hacer cositas ¿Qué ha pasado? ¿Lari? ¿Lari está haciendo la ruta pacifista, chicos? 13 meses a garramela Que me crece friki Vale, Cristina Pero la apoyo Mucho, mucho Por el resup ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando, tío? Gran E, Cristina Por el apoyo, sí señor Espero que te guste un montón Que gran E, que te guste Un montónazo de contenido Me hubiera gustado Llamarme al Jace Que daba un sandón de cojones Pero al Warwick está bien, ¿eh? Al Warwick está bien, tío Si el Warwick empieza Empieza a tanquear bastante Y además Torre para nosotros, ¿eh? Acabo de perder un ojo Por la última bala Lo siento Lo siento, chicos Voy con pin Es el lag, gente Todavía sigo pensando En el Axan de antes Que, en plan Vendió el trinket Y no se compró otro, tío Esto de aquí El trinket Lo podéis vender Para comprar otro Pero si lo vendéis En vez de cambiarlo Tenéis que comprar el otro ¿Sabes? En LAN Todo es impredecible No, no Ya, ya veo Lo bueno es que No creo que puedan parar Al Al Garen, tío Delicioso ¿Tenemos algo para ellos? Vamos, Drigo Estamos bien Estamos bien No, un fiesta En plan Me hace mucha gracia La gente que usa términos del LOL Y no sabe a qué se refiere En plan En plan Es increíble, tío En plan Clone fiesta ¿El qué? Que estemos peleando un dragón Y que lo vamos a pelear dos En plan Proyo Clone fiesta Es cuando Hay fiesta En un momento de la partida En la que no debería de haberlo ¿Sabes? Rollo A level 1 A level 2 ¿Sabes? Pero habiendo un Drake Nuestro tercer Drake Joder En plan Demasiado que no hemos llamado A Schwarzenegger Para que venga aquí a pegarse Con nosotros, tío No sé, tío En plan Nuestro tercer Drake Y no lo vamos a pelear Vale Ari debería Debería darse a Sailen Ari debería Estar abajo, tío Recuerdo que estoy en LAN Para jugar con vosotros Y podéis dejarme vuestro nick, chicos Si queréis jugar y tal Estamos aquí partiendo Unos cuantos ojetes, chicos Hay gente como Ari Que está jugando La ruta pacifista Ya no sirve la E Sí, sí que sirve Solo que en estas partidas Donde voy con cosecha oscura y tal No es que nos sirva De hecho, la he hecho bastante menos No subirme la E Pero bueno En el momento en el que Al level 3 Ya no te das la E Hasta level 9 No deberías Pero al level 9 Tienes que tener Los 5 puntos a la Q ¿Sabes? Vale, no tienen ¿Tienes R? Ok Uy Tengo que retralar a Tomlin rápido, tío Tengo que retralar a Tomlin rápido Porque no puedo quedarme No puedo quedarme en el medio Por la WEN Rota la Tomlin rápido Lo puseamos Y ponemos Baron incluso Pongo Baron ya, de hecho El tema es que no tengo No tengo la E, tío Pero desde fuera del Baron Me pega Solo con las habilidades, ¿verdad? No me pega con el agro Se puede jugar Sivir con cosechas Si la juegas letalidad, sí Debería venir a pusear top ¿Habéis visto lo que he dicho? Mira Mira Toplin Ahora Debería haber ido rápido a pusear top No hacer Baron A ver Y ya está Dan puseo top La WEN tiene que ir a defenderlo Y luego ya si eso Podemos intentar cazar a alguien Y ya podemos intentar pillar el Ya podemos intentar pillar el Baron Pero de primeras Baron Sin pusearla a Toplin y tal Siempre que veis hacer un objetivo Neutral Rollo Baron Dragón, etcétera Ay, qué pena Hace Push the lines ¿Vale? En plan Tenéis que pusear la línea Primero Pusear la línea Para que el enemigo Tenga que ir a defenderlo ¿Sabes? No pueda ir a contestarlo Por la cara En plan que si vaya Si va a contestarlo Pierda la tier 1 Pierda la tier 2 ¿Sabes? Tier 3 es muy complicado Perderla Pero bueno Imagínate un Baron A minuto 40 Muchas gracias por los primes Gente, se agradece un montón Chicos Ya sabéis Con el Twitch Prime Te sale gratuito Apoyar el canal Apoyar el contenido Y recuerdo que es totalmente gratis Aparte de tener un montonazo De ventajas Como jugar conmigo En el día de hoy ¿Vale? Si no hay hueco Tienes hueco 100% ¿Vale? Y también recuerdo Que puedes dejar tu follow Completamente gratis Coño, le he pegado a la mesa Ares se puede ir de ahí ¿Verdad? Deberías intentar ir Metiendo presión por medio Y luego Drake ¿Eh? Super importante No morir ahora Lo que estoy haciendo yo Es muy risky Porque aparece el eco aquí Y estamos jodidos Pero bueno Tengo cerca a mis compis Así que nice Ari debería de pulsar eso De ahí abajo Uy 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 Pero bueno ¿Qué ha pasado? Todo críticos Loco Acabo de pegar 6 balas Y las 6 han ido crítica Va, esto es nuestro ya Todo bien Vale, voy a terminar De pulsar medio Le quedan 10 segundos Eso todavía He pegado 6 críticos Y los 6 han salido En plan O sea, he pegado 6 básicos Y los 6 han salido críticos Uy Bien, bien Bien sacado ahí POM Vale Esa Q me gusta Esa Q llana me mola No, levantado Vale, aguanto bien Habéis visto que he cancelado el básico Es que si le pego el cuarto básico Y le pega a jace Cuidado, eh Alma de océano Para nosotros Teniendo Llana, eh Me gusta Tiene que agarrar una cosa Y no me deja Quité las recompensas Hace Bastante Rollo 2-3 meses ¿Sabes? Tengo que volver a ponerlas Qué rico, ¿no? Qué rico Es como un regalo Vale Problemas Y en 5 minutos Sale el ancestral Si a 5 minutos No tenemos el ancestral Con Echo, Jace Y Vayne Es muy complicado, eh Como no tengamos el ancestral Nosotros Estamos muy jodidos Y tampoco es que tengamos Un infernal O un geste ¿Sabes? ¿Cómo se llama el juego? ¿Qué juego es este? No entiendo No entiendo Qué juego Debería derrotar No, van 3 Dota 2 ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía Que venían por ahí Estén más muertos Uno Oh Oh Oh, varón Por disquito No habéis visto esas balas ¿Vale? ¿Vende? No habéis visto eso Chicos Qué bien Qué bien la Ari Le ha pegado El Everfrost A 2 Dos muy claves Yo conozco Alguien que juega Debe ser mínimo El último El último que quede Juega contra bots ¿No? Vale, bien Bien, bien Me gusta Me gusta Está ido más o menos bien esto Si me han fallado Todas las balas Que he fallado Pero bueno Le forzamos el flash A la Lulu Y está bien Aquí estoy jodido Deberíamos ir rodando Lo de bot, eh Hay que ir rodando bot Chicos ¿Ha dicho lo del rojo Porque he pillado La sanguinaria? Qué guapo, ¿no? ¿Ha dicho lo del rojo Es un color primario Por la sanguinaria O por la sangre? Supongo que por la sangre Uh Eh 80% de crítico, eh Me falta un ítem Que sea el caón de fuego rápido ¿Verdad? Lo que pego, eh Lo que pego No tiene sentido, tío Comienza la cena final Vale, vale Ah Vale Ven Ayuda Por la putísima causa Que dice Garen ¿No, gente? Por la puta causa, chicos Ojito Victoria Victoria Let's go Victoria ¡Gracias!